Hola chicas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, el video de hoy se trata, bueno, es super 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 fácil, sencillo, rápido, de estos nuevos, no lo pueden ver, febris, febris, es lo que dicen, les enseño lo que viene, esto, yo tengo, donde está el otro, yo vi que tenía, aquí está, yo antes tenía este, no sé si ya lo han visto, es lo que no es muy bonito, la verdad, ahora compré este, que es este, la verdad, está bien bonito, lo de que huele, pues espero que huele igual que el anterior, porque el anterior si, si decía que saliera bastante como que olorcito y así, no sé que se diga wow, pero pues ya me entienden, tiene esta, voy a dar una vuelta, espérame, que como que no me, ok, todavía no lo pueden ver, bueno, pero aquí, pues obviamente como todos, tiene desde pequeño y hasta más, vamos a poner en el lado de más, lo voy a conectar, y voy a esperar a que pues, empiece a oler, se ve súper linda en, ahorita les enseño, ok, así, por cierto, esto es veneno de cucarachas, eh, por si se preguntan cual uso, uso este, pero bueno, se ve bonito, cierto, les voy a enseñar cual es el de, el de antes, perdón, ese no me dio, así como que, medio sudada o que se yo, brillosa, es que acabo de venir de warmer, y jalando todas esas cosas, y así me cansé, este es el que usaba antes, bueno, lo que estaba usando ahorita, más bien dicho, y, sí, esto, como que queda flojo, nunca me gustó eso, y además como que es muy ancho, y, como que hace que pese mucho, y, eh, aquí en mi casa, no sé en otras casas, pero, como que se me caía algo seguido, les voy a enseñar los dos, el antiguo, y el nuevo, este es más, como que menos ancho de, así de atrás, y además es más bonito, este tiene esto aquí atrás, y, pues, este lo tiene aquí arribita, les enseño como se ve de aquí, se ve así, este también es bonito, porque me gustaba como se miraba esto, pero, ahora como creo que como que casi todo es plano, creo que por eso han hecho esto así, medio planito, cosa que me gusta más, cual les gusta más a ustedes, este o el nuevo, a mí me gusta mucho el nuevo, les voy a enseñar como se ven, les voy a enseñar como se ven los dos, ok, y también compré estos, que estos son para los, los chiquitos de la marca Glein, yo tengo uno en el baño que no es chiquito, les voy a enseñar, es de doble, de dos, se le pone dos cositas y la verdad es que echa bastante, uno solo como que, si funciona, pero no se que se diga, pero dos, echan bastante, es este, tiene la cosita aquí, y esta así, que también ya se me acabaron, voy a poner esto, voy a poner esto y vengo, ok, y ya va a empezar a echar olor, y solo para mostrarles por último, estos, que son los chiquitos, de los que les acabo de enseñar, pero pues estos como que no mucho me gustan, pero pues como ya los tengo, también los uso, y así, y por cierto, me compré estos aditos por tres dólares en Walmart, no estoy, no estoy nada, no me acostumbré a andar de estos, más que de los chiquitos, pero pues, eh, quiero tratar, pero me andan que ya me los quiero quitar, así que me voy a poner una cola, ya no la cola aquí lista, y a lo mejor con cola no me estoy aumentando, pero ahorita como que me están dando mucho calor, como que sentir algo guindado, se siente súper raro, así que sí, espero que me llegue a acostumbrar, porque la verdad es que me gusta mucho como se ven, y ya se me enredo en el pelo, por eso es que no me gusta, por eso es que no me gusta, pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, si les gustó no olviden suscribirse, si no lo han hecho darle manita arriba y comentar, hasta la próxima chicas, bye bye!